e para el ingenio brilco frente a frente con castellano es el arranque del partido aquí por el regional ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del ingenio! 3 minutos 30 del primer tiempo ...integrales calle Córdoba teléfono 496034 ascensión cortaba Cantelmi la pelota la va a cubrir no, llegó con lo justo Cuello, ahí estaba Cuello lo deja en el camino a Grosso rápidamente el que la cambia es Baglio la corta Lady, la sacó afuera y lateral para el ingenio Torres, construcciones, soñás con tu casa propia, no vos que más Torres, construcciones, confiabilidad, responsabilidad y rapidez Torres, construcciones, desde tu casa, desde Ferrey para toda la zona Cuello hizo lateral, se tomaba flores, caía flores, no hay falta dice el árbitro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del ingenio! ¡Gol del ingenio! vamos a corroborar ahora, el autor del gol sacó un sablazo impresionante, un zurdazo 10 minutos tenemos de juego, lo gana el equipo visitante lo gana el ingenio sobre colonial 2 a 0 que dirige para Puño, se viene rápidamente Brilco, el centro de Brilco el derechazo, por la banda derecha era de Baglio un partido que realmente, seguramente no lo tenía pensado espera que lo tiene Valdés, ahí está Valdés, le pegaba mal, mordido el centro de Olé 66, 11, 63 o visitanos en Jujuy, sin números Ferrey y Turrieta la metí hacia adelante se viene la gente darlinqueño que no gana 2 a 0 ahí está, le queda la pelota va a Beigli ¡Gol! 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 Gonzalo Baglivo, número 8 media hora de juego lo está ganando el ingenio de Ferrey 3 a 0 Martín sí, bueno, un rey porque sí bueno, que llueve después una vez que se termine el partido parecía falta sobre Valdés la pelota la viene trayendo Grosso ahí está Eugenio, no puede Oliva la manda hacia adelante para Quiroga que está habilitado viene Colonia que está cayendo 3 a 0 la pelota de Quiroga para Rosendo Preciado levanta los brazos, salía Martínez controla Oliva, mandó el centro Oliva quiere González cayó Valdés y fue penal para Colonial, ¿no? y expulsión para un jugador delinqueño para Badano me parece le mostró la amarilla el único que tenía amonestado va Quiroga solo el silbato viene Quiroga la picó, pegó en el travesaño le pegaba de cabeza y todo invalidado Martín no entiendo qué pasó, ¿no? pitó para mí que pitó al final sí me dejó, la verdad no deja de sorprenderme este fútbol había penal patea y bueno y como rebotó ahora sí entiendo pegó en el travesaño se terminó el primer tiempo Martín sí, bueno esto recién comienza esto recién arranca vamos a ver con qué actitud entra Colonial que por ahora lo vemos trasladar el balón de buena manera pero sin llegar al arco delinqueño ahí está Cusato la jugó rápidamente para Cantení este la abrió por aquel costado metió el derechazo la cabeza ahí está viene el tiro de esquina arrasante por abajo no podía por aquel costado grosso hacia atrás la juega derechazo, gol gol Quiroga gol de Colonial el pop y Quiroga créame calcado al gol que hizo Vázquez sobre 12 de octubre el gol de Quiroga se metió adentro del arco de los reyes con pelota y todo cuánto tenemos minuto y medio del segundo tiempo descuenta Colonial ahí está el tiro de Quiroga al corazón del área arriba no podía el arquero le quedó la pelota creo que era Pesato le pegó con alma y vida al zurdazo de Pesato se elevó por arriba se acaba de salvar la gente del lenqueño es grosso sigue Pavón Zárate la juega rápidamente sobre la banda izquierda 32 tenemos de juego Baglivo ahí está el número 8 el centro y la cabeza de Brilco diga que estaba bien ubicado Castellano que no puede se viene de derecha a izquierda Bellón decíamos gana el lenqueño 3 a 1 le va a pegar Bellón le pegó mordido Bellón que anda peleado con el arco y de Luca dice que se terminó el partido aquí en Ferré que ha sido derrota de Colonial ha ganado el lenqueño que derrotó a Colonial de Ferré 3 a 1